Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches o donde quiera que nos estén escuchando, viendo desde cualquier lugar del mundo. Damos inicio a un nuevo teórico, me presento, yo soy Giselle Bordoy, soy ayudante de primera en la Cátedra de Datos, soy docente de la Comisión 27 y hoy voy a estar abriendo este teórico porque tengo el gusto y el placer de presentar a Patricio Lorente. Patricio Lorente ahí está saludando ya con nosotros, es secretario de la Universidad de La Plata, fue presidente de la Fundación Wikimedia desde el año 2015 al 2016, fue fundador de Wikimedia Argentina, hace ya muchísimos años, tengo que ver el machete, pero fue una de las primeras asociaciones civiles que profesionalizó Wikimedia en toda Latinoamérica, es el escritor de El conocimiento hereje, libro que fue presentado hace apenas un año en esta pandemia, y además de todo eso es hincha fanático de estudiantes, que para mí es súper importante decirlo porque es parte de la personalidad platense de Patricio, es una de las personas que más ha hecho por la cultura libre a nivel local, puedo dar fe de eso, su trabajo en la Universidad de La Plata, su trabajo en Wikimedia Argentina y en la Fundación Wikimedia trajo la perspectiva latinoamericana, las voces de la región, es una persona que es súper generosa con el conocimiento, y por eso nos está dando el honor de estar acá con todos ustedes, y la verdad que además de todo eso ha sido premiado, fue uno de las personas que recibió el premio Princesa de Asturias al trabajo que hizo la Fundación Wikimedia en el año 2016, si mal no me falla la memoria, y bueno no tengo, el currículo de Patricio es súper extenso, y va a seguir siendo extenso, así que lo presento y lo dejo acá junto a Alejandro Piscitelli y a Estela Domínguez-Haltner. Bueno, Gillo, gracias por esta presentación, buenas tardes, buenas noches, buenos días, Patricio, ¿cómo estás? ¿Desde dónde estás transmitiendo? ¿Desde La Plata? Hola a todos, gracias por la presentación, sí, estoy en La Plata, en la localidad de Citibel. Ah, genial, sí, estamos súper encantados de conocerte, y de hablar en casi, bueno, evidentemente, no solamente en primera persona, en relación al crecimiento de una comunidad que fue construyéndose a lo largo del tiempo, ya, este año cumplen 20 años, ¿no? Estamos viejos. Totalmente, 20 años, y en estos días se celebran los 20 años de la Wikipedia en español. Hoy son los 20 años de la Wikipedia en francés, que tiene una fecha cierta, la Wikipedia en español es, la fecha es algo incierta, pero sabemos que fue alrededor del 20 de mayo. Qué genial, porque, bueno, tuvimos la oportunidad varios de nosotros de participar en diversos eventos de Wiki, y el tema del idioma es un tema súper interesante, justamente en relación a algunas cuestiones que vos vas traduciendo aquí, en este hermoso libro, el conocimiento hereje, digo porque el idioma también es una manera de generar y de ir construyendo colectivamente conocimiento, y si no hay letra y no hay espacio para decir, pareciera que uno es invisible, y esto también está pasando con algunos países en África, y también en toda Asia, entonces la importancia de poder escribir, y de ser visible, me parece súper, súper interesante, que es algo que han hecho ustedes, sobre todo en lo que es Wiki en español, ¿no? Sí, y es tal como decís vos, y somos conscientes de que también todavía quedan muchísimos desequilibrios. La mayor parte del contenido de todas las Wikipedias se escriben desde Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, digo por un ejemplo brutal, es que la mayor parte del contenido que existe en todas las Wikipedias sobre África, fue escrito fuera de África. Sí, por eso te lo mencioné. Con América Latina pasa algo parecido, pero no tan brutal. Hay mucho más contenido generado desde aquí, desde el sur. Sí, y bueno, le damos la bienvenida, fíjate, vos estás en La Plata, Alejandro está en Tigre, yo estoy en San Telmo, y vos, Gishu, ¿dónde estás? Yo estoy en Caballito. Ah, muy bien, en Caballito. Bien, desde Tigre, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a nuestro titular, Alejandro Pizzatelli. Bien, Patricio, una de las cosas que dices al principio, no solamente, bueno, que justo la Wikipedia empezó el 15 de enero del 2001, así que ya cumplimos los 20 años, pero me gusta mucho su genealogía, porque en realidad era una hija o nieta de vomis.inc, y vomis.inc era un sitio que se dedicaba a la fotografía erótica y directamente a la pornografía, y hay gente que dice que todo empezó, todas las tecnologías empezaron ligadas al sexo y a la guerra, así que tiene una historia muy retorcida y su genealogía se perderá en el fin de los tiempos, pero empezó siendo algo que tenía que ver con el erotismo, y ahora se convirtió en el erotismo del saber, del conocimiento, del acceso, de la distribución, de la autoedición, y justo el tema que estaban tocando de los idiomas, de la preeminencia, casi al final del libro hablás de lo difícil que es desarrollar la Wikipedia en guaraní, porque si bien hay 12 millones de personas que lo hablan, como en general estos son bilingües y hablan castellano o portugués, tiene muy pocas entradas, 3.000, 4.000 entradas, así que, ¿por qué no nos contás así para empezar? Tu historia, tu historia dentro de Wikipedia, Wikimedia, ¿por qué te metiste? ¿Qué fuiste viendo? ¿Cómo fueron cambiadas tus funciones? ¿Y hasta qué punto? Porque prácticamente conviviste con la Wikipedia casi sus 20 años, ¿no? ¿Cómo la veías en ese momento? ¿Qué fue en el medio? ¿Cómo la ves ahora? Y después vamos a ir ya más en detalle con las preguntas que te hacía Tela. Pero más o menos, empecemos con una biografía, tu inmersión en la Wikipedia. En realidad tu evolución, 20 años, ¿no? Son muchos años en la vida de cualquiera, así que haber sido wikipizado durante 20 años, algo te habrá hecho. A ver, contanos un poco. Bueno, yo he estado muy vinculado a fines de los 90, a principios del 2000, al movimiento del software libre. Había un par de organizaciones importantes del software libre en la Argentina, y Wikipedia hereda bastante, es heredera en varios sentidos del software libre. Por empezar, bueno, el software libre fue la primera manifestación de lo que después fue generando lo que conocemos como cultura o conocimiento libre. Incluso tiene algunas derivaciones mucho más formales como lo que se conoce como ciencia abierta, ¿no? Acceso abierto al conocimiento, a la publicación científica. En aquella época, decía, yo estaba muy vinculado al movimiento del software libre, y en este emparentamiento que tiene Wikipedia con el software libre, muchos de los primeros wikipedistas tenían relación con el software libre. Digamos, la mayoría de los primeros wikipedistas eran lo que uno podría llamar rápidamente nerds de internet. Tenemos gente que hasta ese momento participaba en foros, por ejemplo. Si alguno de ustedes recuerda cómo era la web, o más ampliamente la internet, de fines de los 90, a principios de los 2000, era un lugar lleno de foros de discusión, por ejemplo. Algunos se hacían en la web, otros eran listas de correo. Bueno, había muchas listas de correo del tema que uno quisiera, si uno coleccionaba estampillas, o se dedicaba a, o era fanático de las películas de la época del cine mudo. Bueno, seguro que había una lista de discusión, a veces vía web, a veces vía correo electrónico. Había toda una cultura de personas que querían intercambiar lo que sabían. Tenían alguna fascinación particular, había mucho espíritu coleccionista dando vueltas. Y en ese ecosistema surge wikipedia. Naturalmente, mucha gente vinculada, de esto que decía hace un momento, nerds de internet, encontraron un lugar que lo sintieron como propio. Y yo tenía un amigo con el que participábamos mucho del movimiento del software libre. Por supuesto, un personaje que efectivamente contribuía al software libre. Mis habilidades como programador eran bastante escasas. que era uno de los primeros participantes argentinos en Wikipedia en español. Y en inglés también. Participaba en la Wikipedia en inglés con el nombre de usuario Cynabrium. No voy a decir su nombre real porque no sé si quiere ser conocido por su nombre real. No, porque queda guardado, Pato. Totalmente. Una vez por semana tenía que ir a La Plata, porque vivía en Buenos Aires, pero hacía un trabajo en La Plata. Y pasaba por mi oficina en la universidad, en el rectorado de la universidad, a visitarme. Y siempre que llegaba me pedía verificar su lista de seguimiento. La lista de seguimiento es una lista de artículos que cada wikipedista puede tener bajo observación. Cuando uno quiere verificar qué está pasando con los artículos que le preocupan, aprieta lista de seguimiento y ahí aparecen los últimos cambios que se le hicieron a esos artículos. Y la verdad que me daba mucha curiosidad. Esto era en el año 2004. Wikipedia recién estaba empezando a ser conocida. Y un día dije, bueno, vamos a ver de qué se trata. Giselle Shishu comentó que yo soy hincha de Estudiantes de La Plata y dije, bueno, pero no hay un artículo sobre Estudiantes de La Plata. Esta es una oportunidad para crearlo. Y traté de escribir los primeros párrafos de la primera versión de ese artículo y cometí un error porque pensando que estaba creando el artículo de Estudiantes de La Plata, en realidad estaba editando una plantilla que usaban todos los artículos de clubes de fútbol. O sea, en una sola maniobra arruiné todos los artículos sobre clubes de fútbol que había en Wikipedia en ese momento. Y la primera lección fue que es muy difícil romper algo en Wikipedia porque se arregla muy rápidamente. Y después que me pareció fascinante porque no había un proceso editorial visible. Había un intercambio con otras personas que me escribían en mi página personal. Cada wikipedista además tiene una página personal donde recibe mensajes, etc. Que me daban la bienvenida, que me decían cómo tenía que hacer las cosas, etc. Bueno, abro paréntesis, esa cultura fue cambiando. Wikipedia, cuando realmente empezó a ser popular, fue adoptando la comunidad de wikipedistas, fue adoptando una conducta más defensiva. Y dejó de ser un sitio donde la gente era bienvenida. Muchas veces, en otras ocasiones no. Dependía de la suerte que tenía cada quien sobre quién lo recibía. Pero lo cierto es que las wikipedias más grandes, y la wikipedia en español es una de ellas, desarrolló una cierta cultura hostil hacia los nuevos usuarios. Lo que, en mi opinión, es un contrasentido, y es un gran riesgo que tienen proyectos como Wikipedia, porque la riqueza de su contenido, su capacidad de crecer, su capacidad de tener a raya los sesgos, sobre todo los más groseros que existen, por supuesto, sobre todo en algunos temas y en algunos tipos de artículos, decía, su capacidad de hacer todas estas cosas depende que haya más gente participando. Y depende que haya más gente participando que piense distinto. Y que pueda, digamos, ahí se generan tensiones virtuosas, porque lo que generan es un equilibrio entre distintos grupos, distintas opiniones, distintos pensamientos, equilibrio que no es sencillo, que requiere mucho debate, que a veces no está exento de tensiones, pero bueno, es la dinámica habitual del sitio. Esto fue a principios del año 2005. Logré escribir mis primeras versiones del artículo Estudiantes de la Plata. En esa época era muy fácil encontrar cosas para aportar, porque casi toda la Wikipedia en español estaba por escribirse. Digamos, Wikipedia en español en ese momento tendría unos 40.000 artículos, y hoy tiene 1.700.000. Y entonces yo escribí el artículo sobre Estudiantes de la Plata, y decía que había habido un jugador muy famoso que se llamaba Juan Ramón Verón, y que hizo el gol con el que Estudiantes en el año 69 se consagró campeón intercontinental en Inglaterra. Pero entonces cuando ponía entre doble corchetes, y acá allí yo me voy a entender perfectamente, el nombre Juan Ramón Verón, eso significa, en la sintaxis wiki, significa que eso enlaza con otro artículo, la palabra Juan Ramón Verón aparecía en rojo, y eso quería decir que el artículo no existía. Y entonces, ¿cómo voy a dejar a Wikipedia sin una semblanza del jugador más importante de la historia de Estudiantes de la Plata? Entonces uno lo escribía. Y escribía que se entrenaban en el Country Club de Citibel, que es mi localidad donde yo vivo, y también aparecía en rojo Citibel, eso quería decir que el artículo de Citibel no estaba escrito. Y así sucesivamente, era una dinámica súper seductora, y te diría adictiva también. Porque escribir en Wikipedia es parecido a leer en Wikipedia, uno empieza por un artículo y no sabe de dónde termina, porque uno va siguiendo los enlaces que aparecen en Wikipedia. Pero esto en el año 2005-2006, hoy es más difícil encontrar esos enlaces rojos. No porque esté todo escrito, imagínense que la Wikipedia en inglés tiene casi 7 millones de artículos. Falta mucho por escribir. Pero los temas más obvios, las lagunas más obvias, están de alguna manera cubiertas, si bien esos artículos pueden seguir mejorándose. Bueno, la cuestión es que en el año 2006, porque por supuesto hay mucho diálogo dentro de Wikipedia, hay mucha actividad social, hay intensa actividad social, que en general para el visitante ocasional, para el que la consulta, no se percibe. Pero hay mucha discusión ahí. En esa época, como dato de color, había una tensión muy fuerte dentro de Wikipedia, entre guiquipedistas latinoamericanos y guiquipedistas españoles, por cómo se escriben las cosas. El español que se habla en España, ¿es español neutro? ¿Existe semejante cosa como español neutro? Por ejemplo, una de las discusiones que en extensión es una de las más importantes, si no la más importante en la historia de Wikipedia en español, es cómo debe titularse el artículo sobre el mouse. El mouse, digo, ese pequeño instrumento que uno utiliza para guiar el cursor en la pantalla de una computadora. Y la pregunta era, ¿debe llamarse mouse o debe llamarse ratón de ordenador? Bueno, ustedes estarán diciendo qué pavadas discute esta gente, porque la verdad, visto desde hoy, yo también coincido que es una pavada, pero eso llevaba horas y horas y horas de debate por las diferencias lingüísticas que hay en las distintas versiones del idioma que hablamos. En las variantes regionales, en... Es más, Wikipedia en español fue desarrollando soluciones de compromiso que son distintas a las que tienen otras wikipedias, porque el problema de los regionalismos o de los localismos no existe solamente en el español. Existe en todos los idiomas que tienen una cierta extensión. En el inglés, en el francés, en el portugués, etc. Entonces, ¿cómo llamamos a la papa? ¿Papa o patata? Bueno, estas también fueron discusiones que a ustedes les parezca extraño, aunque yo les dije hace un rato que quienes nos sentíamos atraídos por Wikipedia éramos muchos nerds de internet y estas son discusiones muy propias de nerds. ¿Papa o patata? ¿Y cuál era la solución de compromiso? Bueno, en Wikipedia en español desde el año 2004-2005 todos los seres vivos se denominan con su denominación científica en latín. Entonces, si uno escribe gato, va a llegar el artículo sobre los gatos domésticos, pero a través de una redirección. Quizás uno ni siquiera lo note, pero ese artículo se llama felis familiaris o algo por el estilo, que es el nombre en latín del gato doméstico. Lo mismo con el perro y lo mismo con la patata o papa que se llama solanum tuberosum. En esas cosas nos entreteníamos en los primeros tiempos de Wikipedia. Pato, si me permiten hacerle una pregunta a Ale, Estela. Volviendo, yo como soy la mediadora de los dos mundos en este caso, yo sé que una de las grandes discusiones y una de las cosas que más le genera interés a Alejandro es este diseño de los futuros, de pensar en los futuros cercanos, los futuros lejanos, cómo aparece Wikipedia, y Wikipedia que es un producto de la vieja internet, de la internet previa, las redes sociales, existe antes que Facebook, antes de que aparezca todo esto, y vos hablabas un poquitito también de que era un producto de los NARS, de los NARS que definían y pasaban horas debatiendo finalmente cuál taxonomía se iba a utilizar para hablar de una batata, de una papa, o de un gato. Entonces, quisiera hablar un poquitito, traerte acá al presente y al futuro, como secretario de la Universidad de La Plata, y te has hecho un montón de cosas para traer a Wikipedia a los entornos educativos, de darle como una entidad, porque ha sido súper debatida, y sigue siendo debatida por un montón de personas, y que nos hables un poquitito de este presente y futuro, y puntualmente te digo cómo es el vínculo que tiene ahora la Wikipedia con los entornos educativos, todo lo que viene vinculado a Escolia, las referencias, Wikidata, como que hagas algo más general para un público que quiere saber cuál es el presente y dónde están los nerds de Wikipedia ahora. Bien. Bueno, no voy a decir nada que desconozcan, si señalo que durante los primeros ocho y diez años de Wikipedia era un proyecto muy resistido en los ámbitos académicos. En los ámbitos académicos, educativos en general, en la prensa formal, etc. Esto fue cambiando, y no solo con los ámbitos académicos, yo diría con todo lo que es todas las instituciones más tradicionales de la cultura y del conocimiento. Esto empezó a cambiar, a mí me gusta poner un punto fijo en el tiempo, aunque todas estas cosas son procesos y no tienen una fecha exacta, pero en el año 2008 hubo la primer colaboración masiva entre una institución de estas tradicionales de la cultura y Wikipedia, que fue un acuerdo que se hizo entre Wikimedia Alemania y los archivos y los archivos federales de Alemania. Y por ese acuerdo hubo decenas de miles primeros, llegaron a ser cientos de miles después, de fotografías históricas, de documentos históricos en general, pero fundamentalmente fotografías que fueron compartidas en Wikipedia por medio, por voluntad de los archivos federales de Alemania. en esa época también venían pasando cosas, un poco después se dio una colaboración muy emblemática entre un grupo de multipelistas y el Museo Británico, en Argentina veníamos teniendo conversaciones con, bueno, por hablar de mi barrio, con el Museo de la Plata, pero también con la radio y televisión argentina, conversaciones que eran difíciles porque en esa época eran muy exóticas, digamos, qué tenemos que ver con Wikipedia y además con todo este halo de que, bueno, Wikipedia la usamos todos, pero está prohibida. Está prohibida en la academia, está prohibida en los ámbitos educativos, está prohibida en los periódicos, etc. Pero fue en esa época, fue entre 2008 y 2010 donde esta visión empezó a cambiar y también empezó a cambiar en el mundo más rígido y riguroso de la cultura y del conocimiento que es en el campo de la investigación científica. Y empezó a cambiar a partir de, bueno, de un elemento fundamental que es la moneda de cambio en el mundo científico es el prestigio. Y el prestigio tiene una forma estandarizada de medirse que es por medio de citas. Digamos, si yo publico y otros citan mi publicación, entonces yo gano prestigio. Y esto, es más, se articula con el hecho de que, bueno, es un hecho conocido que en el mundo de la investigación científica la vanidad suele ser una de las características de personalidad de los mejores investigadores, de los mejores y de los peores, de todos. Y alguien descubrió que Wikipedia se había transformado en un sitio tremendamente popular. Y entonces empezó a ser una buena idea intentar que el enlace a mi publicación fuera usada de referencia en Wikipedia. Porque entonces mi publicación, por más que fuera un paper solo legible y comprensible para entendidos porque hablaba de partículas de altas energías o de lo que fuere, pero siempre no hubo buena idea tratar de que estuviera a un clic de distancia en el sitio, uno de los sitios más populares. Y es más, esta es otra historia, pero que vale la pena mencionarla, y es que esto le empezó a dar impulso, digamos, empezó a actuar de manera sinérgica con un movimiento que es más joven que Wikipedia, que es el movimiento de la ciencia abierta, que hoy por hoy se expresa en una enorme tensión en la industria de las editoriales científicas. Y cómo el resultado de un proceso que es colectivo, de generación de conocimiento, es apropiado y a veces los propios investigadores tienen que pagar para acceder a sus propios artículos, digamos. La dinámica en que actualmente tiene la publicación científica, bueno, tiene características muy complejas, pero una es esa, la atención de quién accede, cómo accede, etcétera, a esas publicaciones. Hoy por hoy la realidad es totalmente otra. Digamos, hay muchísimas universidades en todo el mundo el verbo no es colaborando porque no es que estén colaborando, que han integrado Wikipedia y algunos otros proyectos que están vinculados a Wikipedia como parte de la práctica académica habitual. Y no sólo de la práctica académica, sino de las propias políticas de visibilización de la producción científica de universidades, centros de investigación, etcétera. Ya no con ese recurso artesanal de tratar de que haya un enlace a mi artículo en algunos artículos pertinentes de Wikipedia. Sino porque, por ejemplo, se han desarrollado otras herramientas, por ejemplo, hoy Wikipedia está estrechamente enlazada con una base de datos abierta que se llama Wikidata, que tiene muchísima información. Hay más de 100 millones de ítems, o sea, de fichas, de elementos en Wikidata, de elementos de todo tipo, de un accidente geográfico, de una persona, de una publicación. Y a partir de Wikidata se pueden hacer cosas que en Wikipedia no se pueden hacer, por ejemplo, consultas cruzadas, encontrar relaciones entre distintos elementos. Para poner un ejemplo muy simple, digamos, y si estamos hablando de investigación científica, yo podría tratar de ver en Wikipedia cuáles son los investigadores en física de altas energías más importantes de la Argentina. Porque probablemente la información esté. También podría tratar de ver cuántos trabajan en cada universidad, y seguramente digamos, quiénes trabajan en qué universidad, y seguramente esa información también está. Ahora, la tengo que ir viendo manualmente, uno por uno. Sin embargo, como Wikidata es una base de datos abierta, una base de datos relacional, yo puedo hacer una consulta que en un solo clic me dé la respuesta. Es más, puedo graficarla. Y entonces puedo hacer cosas que a mí me resultan maravillosas. Por ejemplo, puedo pedirle a Wikidata que me haga un gráfico de todos los investigadores de la Universidad Nacional de La Plata relacionados por coautorías. Es decir, que en el gráfico haya un globito con una persona y otro con otra, y si son coautores de un artículo, estén unidos. Y entonces, si ustedes, es maravilloso ver ese tipo de gráficos porque uno empieza a descubrir relaciones que no son nada obvias. Digamos, qué institutos colaboran con qué otros, cómo llego de una investigación de las ciencias más duras a las ciencias sociales, yendo de coautor en coautor, cuáles son las dinámicas de cooperación y de intercambio, etcétera, etcétera. Entonces, recapitulando, hay una colaboración enorme de ida y de vuelta. No es simplemente consultamos Wikipedia. Y tampoco es como hasta hace relativamente poco contribuimos con contenido en Wikipedia. sino además Wikipedia y sus proyectos asociados en muchísimos lugares se están las universidades puntualmente las universidades, digo porque eso tenía que ver con tu pregunta, se están apropiando de algunas de algunas cosas que Wikipedia y este tipo de proyectos les ofrece. No solo las universidades, digo, yo pongo un ejemplo en mi libro que me pareció fascinante que hoy el Museo Metropolitano de Nueva York, el MET, con una aplicación que pueden manejar los chiquitos porque es un juego, mientras van recorriendo las obras de arte, van describiendo qué es lo que ven y eso, digamos, esa actividad, los datos que arroja esa actividad mediados por un software de autoaprendizaje, va generando los metadatos de cada obra de arte que está exhibida en el museo y eso lo hacen con, bueno, Wikidata que es uno de los hermanos de Wikipedia. Entonces, hoy hay una relación tremendamente virtuosa. por supuesto que en algunos ámbitos subsiste la desconfianza, subsiste esta cosa de, bueno, puede escribir cualquiera, puede participar cualquiera, pero bueno, la actividad de curaduría que hay detrás de cada uno de estos proyectos es de una eficacia apabullante, a pesar de que efectivamente no hay una dirección editorial centralizada, etcétera, todas las cosas que ya sabemos de Wikipedia. Ale, no sé si es genial lo que nos está comentando Patricio, nosotros habíamos pensado justamente cuando leíamos tu libro el crecimiento de las diferentes interfaces como Kishu recién mencionó y el rol de los usuarios, digamos, es posible ahora pensar a un nene de cinco años dialogando con una pantalla y siendo por ahí hablando porque no puede escribir y que la pantalla le traduzca y eso vaya a este hermano de Wiki. Realmente cuando comenzó ahí Alejandro lo decía en relación al desarrollo de redes sociales, Wiki fue como apropiándose también de otros lenguajes y otros lugares a nivel de usuario. Esto también lo traducís en este libro. En el capítulo siete vos por ejemplo hablás y a mí me resultó fascinante, me encantó, me encantó tu libro, Inclusionismo y Supresionismo. Contanos, ¿cómo lo pensaste ese capítulo? Bueno, pasa que no lo pensé demasiado porque si vos hablas de Inclusionismo y Supresionismo es como un debate muy naturalizado dentro de Wikipedia. Digamos, es uno de los debates más antiguos además. entonces cuando uno pasa tanto tiempo dentro de esta comunidad naturaliza este tipo de cosas que lo lee otro o se lo contás a otro y dices ah, pero eso no era tan natural como vos lo estás planteando. No, el tema es el siguiente. Wikipedia no es una enciclopedia física, no es una enciclopedia que tenga un formato físico, no es de papel. Es más, uno de los pilares de Wikipedia dice Wikipedia no es de papel. Parece una pavada lo que estoy diciendo, pero que no sea de papel tiene consecuencias interesantes. Lo primero, no tiene límites físicos, podría albergar mucha más información de la mucha que ya tiene. Pero por otro lado, pretende ser una enciclopedia. Entonces se supone que la información que contiene debe ser relevante. Ahora, ¿qué significa relevante? ¿Relevante para quién? Y esto es una discusión inacabada en Wikipedia y que además no se va a acabar nunca. Hay momentos que los límites se corren para un lado y momentos que los límites se corren para el otro. claramente una de las demarcaciones digamos, hay otra de las reglas de Wikipedia que permite establecer una demarcación que es el contenido tiene que ser verificable. Y eso quiere decir que tiene que estar digamos, tiene que haber una referencia a una fuente externa a Wikipedia. Y esa fuente además debe ser de una calidad aceptable. Entonces yo no podría escribir un artículo sobre mi mascota porque nadie escribió eso, no hay fuentes a las que yo pueda recurrir para referenciar el artículo sobre mi mascota, sobre mi gato Arturo que está durmiendo acá al lado. Ahora, si mi mascota fuera una estrella de televisión como Lassie, el perro Lassie, bueno, Shishu no sabe de qué estoy hablando pero porque ella es mucho más joven que yo, bueno, perfectamente sería relevante el perro Rintintín que es más viejo todavía. Mejor los gatos, Chatrán, nos gustan. Chatrán. Sería perfectamente relevante escribir un artículo sobre cualquiera de esos personajes porque bueno, porque tiene una vida pública, porque se han escrito críticas de cine sobre ellos, críticas de televisión, donde se los menciona, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo una discusión difícil. Suponemos que un aristócrata español podría tener un artículo. El hijo de ese aristócrata que tiene cinco años, ¿debería? Bueno, algunos opinan que sí porque va a heredar el título nobiliario de sus padres. Otros opinan que no y que ni siquiera el padre debería estar representado en Wikipedia porque no ha hecho nada, salvo heredar de su propio padre. Bueno, son discusiones infinitas. Y hay quienes ponen el acento en que las cosas que se publican en Wikipedia tienen que ser relevantes sin duda alguna porque eso implica cuidar la calidad y el prestigio de la enciclopedia y hay wikipedistas que dicen si no tenemos el problema de una fecha de cierre de la editorial de impresión ni de la cantidad de volúmenes que vamos a ocupar. ¿Por qué no vamos a permitir que esté hasta el último personaje de los Simpson? Bueno, esa es la discusión. Hay quienes son inclusionistas porque quieren incluir todo y hay quienes son supresionistas porque dicen no, solo podemos poner lo que es realmente relevante, cosa que, digamos, siempre es una discusión en grises, ¿qué es lo realmente relevante? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Me hiciste acordar mucho sobre el origen de la enciclopedia, ¿no? Las discusiones de Diderot ahí en plena revolución en plena revolución francesa, digo, en términos de cómo describo este mundo y en función de eso cómo genero categorías y cómo ficho, ¿no? Y cómo ficho este mundo y qué es lo relevante en función de los grupos, si querés, más dominantes de cuáles eran los que comenzamos a hablar en el inicio de esta entrevista. Bueno, Wikipedia le está dando la voz en cierto sentido a ciertos sectores, a ciertas comunidades que no la tienen en algunas regiones, por ejemplo, la comunidad LGTB en África no tiene voz, ¿sí? O en Asia no tiene voz porque no es pertinente para los parámetros de cierta ética de ese paradigma en determinados países. Y eso sabemos que en realidad lo que hace es empobrecer esa dinámica, pero sabemos que también son perseguidos por querer escribir en Wikipedia, ¿no es cierto? Tienen que generar un nombre de usuario fake, escribir en otro idioma, escribir contando otra cosa y la comunidad se va reconociendo casi, como vos lo decís, conocimiento en la periferia, lo vas rodeando y a partir de ahí al rodearlo aparece, emerge. Y eso es creo que el gran el gran artificio que armaste en el libro, como las cuestiones van emergiendo solas, la potencia sale solamente con rodearlas. A mí me resulta tremendamente interesante y vos fíjate que, muy relacionado con lo que vos decís, cómo se reflejan las propias debates de Wikipedia el impacto del movimiento feminista. Por ejemplo, la discusión tradicional en Wikipedia hasta hace pocos años respecto del fútbol era, ¿tienen que estar todos los clubes de fútbol? ¿O quizás deberían estar los equipos de Primera A, la B Nacional, la B Metropolitana? Bueno, ¿y hasta qué categoría llegamos? ¿Tenemos que poner a los jugadores de fútbol de clubes que participan en ligas locales bueno, sí, no, los inclusionistas que sí, los supresionistas que no, etcétera, etcétera. La discusión de pronto viró porque alguien empezó a hacer artículos sobre jugadoras de fútbol y lo que empezó a pasar es que los borraban, eran borrados sistemáticamente porque no eran relevantes. Y entonces empezó a haber todo un movimiento dentro de Wikipedia de, no, precisamente es terriblemente relevante porque son pioneras. Es más relevante aún. Porque si vos querías ponerles la misma categoría que a los jugadores varones de fútbol no podías escribir un artículo sobre ninguna. ¿Por qué? Porque inicialmente eran todas amateurs y no hay artículos de fútbol de jugadores de fútbol varones amateurs. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Bueno, es una discusión fantástica que en Wikipedia se saldó a favor de las jugadoras de fútbol. Tienen que estar. Precisamente porque es disruptivo, porque son pioneras, porque están abriendo caminos. Bueno, estas discusiones que transcurren en la sociedad en realidad rebotan inmediatamente dentro de Wikipedia. Esto de los supresionistas y los inclusionistas y lo que hablaba Estela recién de los idiomas delegados porque no se pueden escribir su propio idioma. Vos hiciste un trabajo, te pusiste el día que renunciaste a reivindicar a mujeres, hiciste 100 biografías en 103 días, muchas traducidas. Y lo que nosotros vemos que Wikipedia en realidad es un microcosmos o un macrocosmos porque en realidad es un sistema de producción descentralizado de información donde hay una cosa nueva y es que son muchos los que potencialmente pueden escribir y son muchos los que potencialmente pueden elegir las palabras que traerían en la enciclopedia, cosa que no pasaría en el caso de la británica o de la encarta o lo que fuera. Entonces acá lo que tenés es como una especie de socialización masiva de la escritura, no solo de la lectura, potencial, pero después cuando uno ve estas peleas entre los editores, porque los editores también están sesgados o son hombres o son del primer mundo o son, tienen ciertos criterios acerca de, por eso habrá que hacer un estudio muy comparativo con las distintas idiomas porque seguramente en algunos idiomas se privilegian más algunas cuestiones que otras o se valoran más algunas discusiones que otras, etc. Pero una de las cosas más interesantes de la Wikipedia es esto del diseño, de la creación de la neutralidad. O sea, de la neutralidad no como un punto de partida sino como un punto de llegada. ¿Cómo funciona esta derivada de N orden para llegar a esta neutralidad que en realidad es una combinatoria de distintos sesgos que se saldan como si fuera el paralelgramo de las fuerzas? La resultante es esta objetividad neutralidad. ¿Cómo lo hicieron eso? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, Alejandro, vos lo contaste muy bien. En realidad funciona tal como lo describiste. El tema es así, pero parafraseando lo que ya dijiste en términos más habituales para los multipedistas. Efectivamente el concepto de neutralidad en Wikipedia es la suma de los distintos puntos de vista. Digamos, es la aspiración de poder representar de manera equilibrada, pongo comillas en equilibrada porque eso también es parte de la discusión sobre los sesgos potenciales, decía, la representación equilibrada de los distintos puntos de vista relevantes que hay sobre un tema y relevantes también entre comillas. Es una aspiración, es un objetivo, es un objetivo que siempre puede así como la Wikipedia es una obra que nunca está concluida, no hay un artículo que esté terminado, la aspiración de neutralidad siempre puede ponerse en crisis, digamos, un artículo se piensa que es neutral, es decir, que cumple con esta aspiración y de pronto puede cambiar el consenso en torno a ello. ¿Cómo se logra? Bueno, básicamente, como ustedes saben, los artículos de Wikipedia no los escribe una persona sola, sino que están abiertos para que cualquier persona los pueda intervenir. Y esto genera tensiones sobre todo en temas que pueden estar arrevisados por controversias. Yo siempre uso el mismo ejemplo, es el mismo que puse en el libro, así que lo voy a volver a repetir porque para mí, digamos, es el ejemplo que yo uso porque es el que me mostró cómo funcionaba esto en la práctica, que fue el primer artículo sobre el que fui testigo de esta tensión entre distintos puntos de vista y cómo se iba resolviendo, que es el artículo sobre la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico fue un conflicto bélico de fines del siglo XIX entre Chile por un lado, Perú, Bolivia por otro. Lo estaban escribiendo, era un artículo muy breve, como la mayoría de los artículos de esa época, año 2005, decía, lo estaban escribiendo sobre todo un grupo de buquiteristas chilenos y un grupo de buquiteristas peruanos. Y había mucha discusión al respecto, mucha discusión porque, por supuesto, los peruanos fueron educados en una visión de ese conflicto, usaban fuentes que decían determinadas cosas de ese conflicto, de los antecedentes, del desarrollo, de las consecuencias, y los chilenos en otra, estaban educados en otra visión de ese conflicto y usaban fuentes que decían otras cosas que la de los peruanos. Ustedes saben también que en Wikipedia todas las versiones sucesivas de un artículo se guardan. Hay un historial donde uno puede ir para atrás, es más, puede ver cómo fue la primera versión de un artículo determinado y cómo fue evolucionando. Y también se puede volver en dos clics del mouse o del ratón de ordenador se puede volver a versiones anteriores. Es decir, uno puede recuperar la versión anterior y que quede publicada esa. Entonces, cuando se suceden estas tensiones, normalmente se entra en una dinámica que se denomina guerra de ediciones. Es decir, en este caso, en el artículo Guerra del Pacífico, uno de los wikipedistas peruanos escribía algo y uno de los wikipedistas chilenos recuperaba la versión anterior con lo que borraba la versión que había publicado el wikipedista peruano y aparecía la anterior. Pero este wikipedista peruano volvía a la anterior de la anterior, que era la que había escrito él, y la volvía a poner en línea. Bueno, es una dinámica que no lleva a ningún lado, naturalmente. Y entonces hay un protocolo, ya que estamos tan acostumbrados en pandemia a la palabra protocolo, hay un protocolo de actuación en estos casos que es que alguien, en la wikipedia en español se denominan bibliotecarios, protege la página para que no se pueda seguir editando. Estas protecciones son temporales y son hasta que se resuelva el debate que llevó a ese conflicto, a esa guerra de edición. Y al mismo tiempo de que se protege la página, se intenta que las personas dialoguen, que se abra algún espacio de diálogo. Imaginarán que esto no siempre es fácil. Si estamos hablando de un conflicto de hace más de un siglo, pero que despierta sentimientos nacionalistas, la gente suele enojarse, se sube el tono de la discusión, bueno, son, es más, se llega hasta la agresión verbal, que por supuesto son conductas que están penalizadas en Wikipedia, entonces también lo que puede suceder es que se bloquee a las personas que incurren en este tipo de conductas para que no puedan seguir participando también por un tiempo, por un tiempo, unas horas, un día, dos días, etc. Llega un momento, y esto pasa todo el tiempo en Wikipedia, a veces es más rápido, a veces lleva más tiempo, pero llega un momento donde las personas que están involucradas en esta discusión se concentran más en conseguir las fuentes de mayor calidad para poder escribir la versión del artículo que ellos creen que debería estar en vivo en el artículo, más que tratar de neutralizar a su adversario. Y ahí empieza a haber una discusión más virtuosa que es, en todo caso, cómo representamos las dos versiones, en qué lugar, cuál tiene más espacio, cuál va primera, cómo expresamos que hay dos visiones, o tres, o cuatro, o las que fueren. Cómo expresamos quién representa esas visiones, porque no las representa Wikipedia, las representa alguien, una fuente externa a Wikipedia que dice tal cosa. Y cuando esta dinámica empieza a tomar lugar, los contenidos de Wikipedia crecen de una manera explosiva. De hecho, hoy, Guerra del Pacífico es un artículo principal, pero hay una colección de 200 artículos vinculados a ese artículo principal. Porque uno es el artículo de la guerra, pero otro es el artículo de cada personaje histórico que participó de esa guerra. Otro es el de cada una de las tecnologías que se usó, de cuáles fueron los buques, de cuáles fueron los tratados a que dio lugar, de cómo fue el detalle de las principales batallas, etcétera, etcétera. Y hoy, lo interesante es que casi no existe discusión. Es decir, no aparecen peruanos indignados o chilenos indignados porque creen, porque se sienten ofendidos por lo que expresa Wikipedia. De alguna manera, después de muchísimo trabajo, de muchísimo tiempo, de muchísima gente participando, decía, de alguna manera se sienten representados en lo que expresa ese artículo. con el que tendrán diferencias, pero no los mueve a, o por lo menos no masivamente, a reanudar esas discusiones que pasaban hace 10 o 15 años atrás. No, está buenísimo porque lo que te está marcando eso es la multiplicación de los puntos de vista, la posibilidad de tener en un espacio común versiones muy diferentes, en este caso nacionales, nacionalistas, que generalmente no las tenés porque tu currículum vas a dar la visión que te da tu país. En tu historia oficial no va a haber lugar para la historia, la otra historia, la historia hereje, etcétera. volviendo ahora a, vamos a ir ahora, sí, adelante. Permitimos un paréntesis, eso no significa que no haya sesgos, aún en artículos muy elaborados y muy desarrollados. Lo que expresa en todo caso es que la comunidad lingüística de esa Wikipedia tiene más o menos el mismo acuerdo que lo que expresa Wikipedia. Pero cuando vos vas a comparar distintas Wikipedia te das cuenta que la neutralidad significa distintas cosas para los mismos temas. Para poner un ejemplo obvio, la guerra de Malvinas tiene muy buenos artículos, muy buenos, quiero decir, muy completos, de mucha calidad, muy bien escritos, etcétera, tanto en la Wikipedia en español como en la Wikipedia en inglés. Sin embargo, dicen cosas muy distintas. Sí, sí, también eso. Probablemente no respecto de los hechos, de los hechos fácticos. Pero las interpretaciones... Exactamente. El derecho va más allá de una opinión particular, tiene que ver con historias oficiales contadas a lo largo de siglos, de pronto, así que la gente no va a saltar de un mando al otro por más neutralización que lograste a través de la discusión. Vamos al... Ya nos quedan unos 15 minutos más. Vamos al futuro, pero antes de entrar al futuro te hace una pregunta una alumna, Sofía Villalba, te dice Wikipedia funciona como enciclopedia y su fuerte es la palabra escrita. Ahora que todo es más visual, ¿hay alguna posibilidad de que se vuelva más multimedia? Bueno, eso es un debate dentro del mundo wiki desde hace varios años ya. Estamos no solo en una era de lo audiovisual sino del formato breve y Wikipedia fundamentalmente es todo lo contrario, es texto fundamentalmente y formato largo. La verdad que no tengo una respuesta. Hemos tratado de hacer muchísimos experimentos, de incorporar mucho más video a los artículos y la verdad que la incorporación de archivos audiovisuales a Wikipedia sigue siendo absolutamente marginal. Sí, mejoró mucho la enciclopedia de sus primeras versiones, pero esto ya lleva varios años de haber sido el cambio fuerte de haber sido 2007-2008 que empezó a estar mucho más masivamente ilustrada. pero la verdad que no tengo una respuesta clara. Compartimos la inquietud de no me acuerdo cómo se llamaba, perdón. Sofía Villalba. Sofía. Sofía. Compartimos la inquietud de Sofía. Es un debate. No sabemos cómo lo vamos a... No sabemos si se va a resolver y en caso de que se vaya a resolver cómo se va a resolver. Otra pregunta. tiene límites de hardware. ¿Cuál es su costo de sustentabilidad? ¿Se sostiene de una serie voluntaria? ¿A veces son inciertas? Tiene que ver con el futuro de la sustentabilidad de la Wikipedia y después lo ligamos a los temas de futuro del capítulo 17. Sí. Bueno, en realidad las limitaciones de hardware las resuelve el propio avance de la tecnología. Ustedes saben que la memoria digamos el espacio de almacenamiento cada veces requiere menos espacio físico almacenar más información y además cada vez es más barato almacenar más información en menos espacio físico. Hay una relación entre esas tres cuestiones costo, tamaño y cantidad de información disponible. Por supuesto estamos a mucha distancia de las primeras versiones de Wikipedia que corrían en un servidor casero y el primer pedido de donaciones fue para reemplazar un disco rígido que estaba roto en la Navidad del año 2002. hoy por hoy bueno por supuesto que esto no es así Wikipedia está alojada en datacenters modernos sofisticados y etcétera pero no parece digamos no parece estar cercano el límite físico respecto de la disponibilidad de de equipamiento eso por un lado por otro lado efectivamente la fundación Wikimedia que es la que sostiene Wikipedia y todos los proyectos relacionados se financia con donaciones todos los años hay campaña de donaciones y en estos días estaba corriendo para la Wikipedia en español y en particular para nuestro país nunca ha habido zozobra respecto de la capacidad de Wikipedia de recolectar el presupuesto que requiere año tras año todos los años cuando Wikipedia cuando aparecen los banners pidiendo colaboraciones no solo en Argentina en todos los países del mundo aparece alguna nota periodística diciendo interpretando que ese pedido tiene que ver con que el financiamiento de Wikipedia está en peligro pero no es así digamos la cantidad de donantes que tiene Wikipedia bueno es la ventaja también de ser uno de los sitios más populares del mundo tiene literalmente millones de donantes y el presupuesto de Wikipedia es comparativamente muy bajo digo comparativamente respecto de otros sitios del mismo del mismo tráfico de la misma que tengan la misma demanda el presupuesto de la fundación Wikimedia hoy es 100 millones de dólares al año gran parte de eso está destinado a pagar el hardware disponible para que funcione y a los programadores para mantener el software funcionando y actualizado etcétera pero digo se sostiene de esa manera y todos los años tiene una respuesta muy satisfactoria en términos de capacidad de recaudación no no al contrario de lo que dice algunas notas que pueden encontrar por ahí no es tan peligro Wikipedia gracias a Dios y en realidad gracias a la comunidad de personas que la lee más que a Dios diría y como dato adicional si le interesa particularmente la sostenibilidad financiera de la fundación Wikimedia en el año 2016 se creó un fondo especial un fondo de respaldo la palabra técnica en inglés es Endowment que llegado a cierto nivel se preveía crear una fundación paralela a la fundación multimedia para administrarlo y estamos en ese momento de manera que estamos en un momento de transición donde va a haber una fundación cosa que es puede sonar exótico para nosotros pero es relativamente habitual en grandes fundaciones de Europa Occidental y Estados Unidos digo Harvard es una fundación y a su vez hay una fundación que administra el Endowment de Harvard por decir un ejemplo de una universidad muy conocida Patricio hace como 10 años cuando Schirky escribió su libro una de las datos que daba que era digamos que de alguna manera el motor de la Wikipedia tiene como dos motores un motor es la gente y otro motor es la propia organización que hace que esto funcione y cuando hablaba de la gente decía que la gente había donado por eso le hablaba de la plusvalía cognitiva 100 millones de horas personas o sea que inclusive lo cuantificaba si esto lo hubiésemos tenido que pagar en ese momento imposible millones de horas personas 4 mil millones de dólares etcétera ¿cuánto crees que se invirtió en millones de horas personas en construir lo que tenemos hoy? yo no sabría calcularlo pero es estrictamente cierto y es muy bueno que lo hayas mencionado porque el activo más importante que tiene Wikipedia y todos los proyectos vinculados a Wikipedia es el tiempo libre de las personas que participan o más que el tiempo libre el tiempo que le dedican las personas que participan digamos sin eso no existiría nada de todo lo demás vos al final del libro decís que están actualmente en unos 500 millones de visitantes únicos por año te hacés la pregunta ¿seguiremos creciendo o no? bueno probablemente habría que ver en qué dirección pero hacés un comentario que te duele un poco que es la aparición del Knowledge Graph de Google el Knowledge Graph de Google contanos ahora qué es y por qué le roba visitantes a la Wikipedia y si es un peligro o no simplemente si es un parásito o si es un simbionte no bueno cuando apareció yo estaba en la junta directiva de la fundación Wikimedia y la verdad que nos preocupamos porque vimos un freno en el crecimiento de visitas a Wikipedia inmediatamente el Knowledge Graph es esa síntesis de información que ven a la derecha de la pantalla en cada búsqueda que se hace de Google y es información que se toma de distintas fuentes pero fundamentalmente de Wikipedia y de Wikidata y roba visitas porque muchas veces el dato que queremos buscar por el que entramos a Wikipedia aparece ahí digamos estamos en la en el almuerzo familiar del domingo y alguien se pone a discutir sobre cuál fue la fecha de nacimiento del actor famoso X o de la actriz famosa y no que nació en el 70 no nació en el 72 etcétera etcétera dónde uno va a buscar a Wikipedia pero cómo se entra a Wikipedia se entra por Google es más para muchísima 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 gente la web es indistinguible de Google y es indistinguible a su vez de Wikipedia es eso y como uno vio la fecha de nacimiento en el Knowledge Graph no entra a Wikipedia y entonces la especulación que hacíamos era si entra menos gente a Wikipedia menos gente la va a valorar pero además sobre todo en el corto plazo menos gente va a ver nuestro pedido de donaciones y menos gente va a donar bueno lo cierto es que se estabilizó desde hace varios años la cantidad de visitantes únicos a Wikipedia pero la cantidad de donaciones no cayó y de hecho es un clásico yo cuando decía no corre peligro financieramente es un clásico que la campaña anual de donaciones termina antes de tiempo porque una vez que se llega al presupuesto que estaba preestablecido no se sigue pidiendo donaciones es decir la gente puede seguir donando pero desaparece el banner hoy por hoy yo creo que sobre todo la fundación yo no estoy en en la fundación desde el año 2016 salvo como amigo pero la fundación ya ve con otros ojos el knowledge graph y lo que se está intentando es en todo caso establecer diálogos para que la información que se presenta sea la información de la mejor calidad posible en realidad no es que se toma directamente de Wikipedia o de Wikipedia y se pone allí sino que hay algunas operaciones complejas de inteligencia artificial en el medio tratando de seleccionar qué es lo más relevante para decirlo con una palabra que ya hemos utilizado en esta conversación Estela me mutié sin querer perdón yo cuando cuando ustedes hablaban y de vuelta yendo a esta producción del conocimiento de hereje cuando lo empecé a leer me hiciste acordar mucho a una novela preciosa de Saramago que se llama Todos los nombres no sé si la leíste no solo la leí sino que de todo lo que leí de Saramago es la novela que más me gusta bueno justamente hay cosas de Saramago que no me gustan tanto pero cuando lo leía me hacías acordar a eso esa posibilidad de escuchar y al mismo tiempo de mantener la ética en relación a el respeto en vínculo con el otro y esto es lo que vos estuviste tratando de ir traduciendo en relación a esta producción tan hermosa digo tan bien cerrada y también que nos dispara hacia adelante el componente de la ética en términos de construir de compartir conocimiento es como cuasi fundamental el lugar que vos por eso que yo picábamos en el capítulo 7 y ahora nos presentamos de qué y ahora qué en este en esta era covidense en donde supuestamente nada se comparte y todo se comparte porque en realidad es una digamos en esta dinámica de encierre o las violencias están despertadas en todos los lugares la construcción colaborativa es una tabla de salvación sin lugar a dudas Wikimedia y a través de Wikipedia lo ha lo ha demostrado y me parece que este esta palabra porque yo me preguntaba todo el tiempo conocimiento ¿por qué le pusiste este nombre? porque me hacías acordar todo el tiempo este libro de Saramago ¿por qué este nombre? bueno primero te quiero decir que fue totalmente inesperado esto que me acabas de decir digamos que alguien haya leído algo mío y le haya resonado algo de la novela todos los nombres de Saramago me embarga de emoción así que muchas gracias por decírmelo el nombre tiene que ver porque bueno Wikipedia rompe con muchas cosas que quedábamos digamos que quedábamos por hechas por dadas el conocimiento bueno por ejemplo la noción misma de autoridad del conocimiento que digamos en Wikipedia no solo no existe una autoridad del conocimiento entre sus participantes digamos si uno si uno tiene una discusión por una edición en Wikipedia y dice mira yo soy doctor en historia así que no me vengas a discutir esto inmediatamente esa persona perdió la discusión porque ese no es un argumento aceptable y es más esta idea alocada de que cualquier persona puede participar en la construcción de la enciclopedia más importante que haya existido jamás bueno eso es novedoso y para mucha gente es inquietante si tuviste grandes controversias perdón disculpa que te interrumpa porque por un lado me hiciste bueno con lo que acabas de decir me hacés acordar al principio de cultura colaborativa en relación al inicio de la web no importa quién sos lo que importa es qué es lo que nos traes y qué cosas estás dejando vos comenzaste tu entrevista diciendo bueno yo venía desde la Creative Commons vengo desde ese espacio no venía de otro venía con esa práctica ¿no? ¿qué puedo hasta share a like? ¿cuál es la forma de compartir con el otro? y de tener este registro del otro porque al tener el registro del otro se hace más potente el mensaje ¿no? esto también me parece súper rico que no importa quién sos sino cómo se va validando y se hace potente y robusto lo que vas diciendo ¿no? esto en relación a la construcción de la web pero también la posibilidad de que ya no existe el hombre ilustrado ¿no? volviendo a la imagen de Diderot ¿no? de lo francés ya no tenés todos somos en tanto todos tenemos algo por contar si bien como vos muy bien referenciaste necesitas la referenciación ¿sí? como fuente de validación son ricas y múltiples las posibilidades me quería quería decirte y señalarte creo que este aporte que nos traes a través del libro es generoso porque es como contarnos en bambalinas algunos participamos del espacio de wiki y conocemos el interior pero muchos de nuestros estudiantes muchos quizás los que vienen este video se acercan por primera vez a un recurso que lo han usado desde pequeños ¿no? y donde el docente le dijo no, no no valides eso porque ¿dónde lo sacaste? de wikipedia no vale tráeme la voz ilustrada ¿no? el sujeto ilustrado el texto ilustrado y a mí me parece que en un momento de incertidumbre la construcción colaborativa es lo que está demostrando entre lo academia en términos de investigación en ciencias y las construcciones en las mismas investigaciones es la que mostró el avance por ejemplo en términos de pandemia en relación a las vacunas wiki va wiki siempre tuvo este espíritu y yo te veo ahí calladita vamos a ir cerrando no, no en el sentido gracias acá Alejandro se perdió en la conexión pide disculpa me estás pidiendo disculpas a través de whatsapp Patricio te lo quiero contar de que viste que tenía mala conexión entonces estamos ahora como finalizando así que te agradece muchísimo y la verdad súper súper contento que hayas podido estar con nosotros Gillo antes de despedirnos no para mí me parece fundamental como reconciliar lo que es las universidades con Wikipedia con lo que ofrece siendo también críticos y los primeros críticos de la Wikipedia son quienes la hacen y quienes hemos participado y participamos en los proyectos o sea somos sus principales críticos pero también vamos a ser sus defensores y también para pensar que hay que tiene futuro entender creo que es algo que no llegaste a decir pero el tema de la relevancia también va cambiando a lo largo de la historia o sea como lo que en un momento no fue relevante después seguramente puede que lo sea porque la sociedad muta la sociedad cambia y también la Wikipedia por eso es algo que comenzó hace 20 años pero sigue vigente no es algo y sigue siendo atractivo que puede pasar que con la web 2.0 con las con las redes sociales no sucede un día está de moda Facebook otro día está de moda Instagram otro día está de moda TikTok y así sucesivamente van pasando redes o espacios o listas de correo pero Wikipedia sigue estando y es en su flexibilidad y capacidad de adaptación ¿no es cierto? Sí la lógica del tiempo ahí cuando le hacían una de nuestras estudiantes como se llama Sofí le preguntaba bueno y cómo va a ser y ahora que digamos esta cultura snack está tan presente Patricio nos contó bueno Wiki se fue adaptando a esa cultura snack son artículos breves también Wiki tiene un espacio Patricio no lo mencionaste el tema de las fotografías el archivo el nivel de archivo y cómo también fue pidiéndole que uno libera el copyright porque el laburo que ustedes hicieron con el copyright es para sacarse el sombrero en relación a los museos en relación a las obras que es que es el conocimiento que tiene que estar por fuera de licencia porque es de todos porque es el legado de nuestra humanidad y me gustaría que referencias un poquito esto este laburo en relación a el archivo fotográfico el archivo de museos el tema de nuestra propia historia y hago un paréntesis la controversia que me la perdí y que tenía que ver con Madre de Plaza de Mayo que ustedes hicieron ahí un trabajo de neutralidad súper fuerte ¿sí? en relación a las diferentes controversias y discusiones que iban funcionando en la misma wiki y ahí ustedes se mantuvieron eso es realmente tener un criterio de neutralidad de organizar la información ahí volvió Ale sí y teniendo cuenta que es un proceso siempre digamos Shishu dijo algo así un momento Wikipedia es una obra inacabada siempre hay artículos de muchísima calidad hay artículos que recién se empiezan hay artículos que lograron integrar de una manera tal los distintos puntos de vista que los puede leer cualquiera y sentirse representado con seriedad hay artículos que están muy sesgados normalmente es parte del proceso hay peleas en el medio sí por supuesto hay discusiones todo el tiempo a nosotros nos hacen la primera pregunta que nos hace cualquier periodista sobre todo a quienes estamos involucrados con Wikipedia es ¿puedo confiar en Wikipedia? y nosotros lo que invariablemente respondemos es no confíen en Wikipedia hay contenido de enorme calidad y la mayor parte de lo que van a encontrar es correcto ahora ¿tiene sentido en esta era que estamos bombardeados de información confiar ciegamente en cualquier fuente de información considerada de manera aislada? y es un riesgo y entonces lo que nosotros decimos es no corran ese riesgo con nadie ni siquiera con Wikipedia lo que es también bastante disruptivo cuando vos te referías al conocimiento hereje también tiene que ver con eso Wikipedia debe ser la única enciclopedia que haya existido jamás que te dice cuidado porque este contenido puede estar inacabado puede contener errores ustedes saben que uno de los hitos en la historia de Wikipedia fue cuando la revista Nature en el año 2005 quiso hacer un trabajo de comparación entre la enciclopedia británica y la Wikipedia en inglés y el resultado fue que tenían casi la misma cantidad de errores y fue un escándalo no porque tuvieran la misma cantidad de errores sino porque alguien se atrevía a decir que en la enciclopedia británica tenía errores y naturalmente que tenía errores porque una obra humana de esa envergadura tiene errores y tiene lagunas y tiene omisiones y por supuesto que Wikipedia también las tiene y me perdí algunas de tus preguntas perdón no no en relación al conocimiento inacabado y al mismo tiempo a la cultura colaborativa que se iba sosteniendo y yo lo que te invitaba que les cuentes a los estudiantes es el otro soporte que va teniendo cada vez más fuerza que tiene que ver con el registro de fotografía y eso también liberó muchísimo contenido que estaba como con mucho copyright y ustedes dijeron bueno no empiecen a liberarlo porque necesitamos empezar a compartir esta información bueno vos sabés que en los primeros años cada Wikipedia tenía sus propios archivos de imágenes entonces la Wikipedia en inglés tenía el suyo la Wikipedia en español el suyo la Wikipedia en francesa vos cuando subías una imagen la subías a la Wikipedia en español o a la Wikipedia sabía que la estuviera subiendo y esto generaba porque había cosas que eran incompatibles porque hay legislaciones que son incompatibles para poder compartir una foto en la Wikipedia en español tenía que estar en dominio público o su propio autor el fotógrafo si vos eras la que había sacado la foto podías dar permiso para que esa foto fuera compartida pero no podías usar fotos de terceros ni nada por el estilo en cambio en la Wikipedia en inglés podías usar fotos protegidas por copyright ¿por qué? porque hay una doctrina legal en los países anglosajones que se llama del fair use del uso justo que significa que vos podés usar obras protegidas por copyright si tienen determinados fines por ejemplo fines educativos y como uno puede considerar que una enciclopedia tiene un fin educativo la podían usar ahora esa fotografía no era libre si vos después querías usar un artículo de Wikipedia con esas fotografías que estaban compartidas bajo la doctrina del fair use y publicarlo no podías porque las fotografías seguían estando protegidas por copyright entonces en el en el año si mal no recuerdo 2007 puede haber sido un poco antes se creó un repositorio central de fotografías se llama Wikimedia Commons que abastece de archivos multimedia a todas las Wikipedias y no hay Wikipedias que tengan su propio archivo fotográfico de imágenes o de archivos multimedia y entonces ya no se pueden usar más fotografías bajo la doctrina del fair use por más que las estés usando en la Wikipedia en inglés porque además la otra cuestión es que Wikipedia está deslocalizada qué tiene que ver el idioma pero seguían empezando tradiciones legislativas o jurídicas de determinados países bueno y este repositorio de archivos multimedia durante mucho tiempo fue el proyecto de los proyectos que más creció hoy tiene alrededor de 70 millones de archivos multimedia libres que se pueden usar con cualquier fin muchos de ellos ilustran los artículos de Wikipedia muchos de ellos están para que cualquiera los use aunque no se usa ni siquiera en Wikipedia y podés encontrar fotografías imágenes archivos de audio de texto en dominio público o compartidos bajo licencias libres de lo que quieras de la temática que quieras nosotros en Argentina en particular nosotros no tenemos yo soy muy crítico de las leyes de derechos de autor de la ley de derechos de autor que tenemos en Argentina ley 11.723 pero hay un punto donde nosotros tenemos ventajas sobre prácticamente el resto del mundo que es el tiempo en que expira los derechos sobre las fotografías que es 25 años después de tomada 20 años después de su primera publicación y entonces por ejemplo en Argentina tenemos muchísimas fotos de eventos históricos relativamente recientes que ilustran las Wikipedia de todos los idiomas por ejemplo la guerra de Malvinas todas las fotografías que se tomaron en la guerra de Malvinas se pueden usar sin necesidad de pedirle permiso a nadie por supuesto es una buena práctica si se conoce el nombre del autor poner el nombre del autor pero son libres se pueden usar en cualquier proyecto en la mayoría de los países las leyes de copyright o de derecho de autor sobre fotografías tienen los mismos plazos que la mayoría de las obras que es 70 años después de la muerte del autor o sea todavía hay fotografías de la primera guerra mundial que no se pueden usar y de la segunda por supuesto sí yo creo que en este momento Wikipedia es una familia de proyectos todos basados en Wikis hoy por hoy los proyectos más importantes son Wikipedia por supuesto Wikimedia Commons y Wikidata que es esta base de datos abiertos que les contaba hace un momento bueno Patricio nos quedamos sin tiempo la gente no sabe que vos sos profesor del seminario de posgrado Wikipedia en educación en el doctorado en ciencias informáticas en La Plata yo he estado en alguna capacitación que dio Gisuel alguna fundación telefónica en algún otro lado donde van contando digamos estos mecanismos porque en realidad vos decís estos tres proyectos de la Wikipedia Wikimedia Wikicomus Wikidata pero en realidad lo que está jugándose acá es una nueva forma de producir conocimiento una nueva forma de distribuir un cuestionamiento a las leyes de copyright convencionales una apertura todo lo que hablaste al principio de ciencia abierta todo lo que tiene que ver con los Creative Commons que casualmente Lessig los crea al mismo tiempo que las primeras Wikipedia tienen 20 años también los Creative Commons entonces es todo un mundo pero que me parece que tendría que ser mucho más transversal tendría que haber así como en el ciclo básico teníamos introducción a Estado y Sociedad e introducción al conocimiento científico tendríamos que tener una introducción al conocimiento libre una introducción a Wikipedia una introducción a las nuevas formas de producir conocimiento y no verlo de una manera dualista no es que Wikipedia es buena con todos los problemas que puede tener o no porque es de muchos y lo otro es malo porque es de pocos sino ver cómo hacemos una simbiosis cómo hacemos una integración entre los mecanismos de los wikis la producción colaborativa etcétera pero la calidad los comités de evaluación los sistemas de seguimiento y la verdad que lo que nos contaste y lo que está incluido en el libro es realmente muy fantástico para cualquier universidad va de MECUM de cómo se produce el conocimiento en el siglo XXI y hacia dónde vamos así que te agradecemos muchísimo tu participación que nos hayas mandado el libro que haya estado acá con Shishu y con nosotros y esperamos seguir en contacto con vos y esto por supuesto está grabado se va a socializar se va a distribuir un gran gran abrazo Paticio y hasta la próxima muchísimas gracias Alejandro gracias Alejandro gracias Shishu Alejandro muy de acuerdo con tus palabras finales gracias por todo gracias buenas tardes buenas tardes Shishu buenas tardes gracias Coho gracias Polito muchísimas gracias nos vemos en otro encuentro de Datosua bye bye buenas tardes buenos días buenas noches hasta luego